Señor, iba papá y papá, ya llevaba a grabar y me atajó el río. Miren, miren, miren cómo está, vean. No puede cruzar ahí cómo está. Ya nos cruza. Señores, logramos pasar la cañita de allí. Aquí está Ney, esperando que baje el río. Esperándome que baje el río. Ay, se lo llevó. Vamos a ver si yo cruzé ahí mismo ahora. Yo crucé aquí, iba a cruzar ahí este ahora también. Señores, se desbordó la presa de Tavera, señores. Miren, miren, miren. Ay, cuántas casas se ha llevado por ahí. Ay, gran poder de Dios. Se desbordó la presa de Tavera, por allá, por la esquina, a ver. La creciente que lleva. Ay, cuántas casas van bollando allá, a ver. Jesús Santísimo, gran poder de Dios. Y este loco, ¿de dónde fue que salió? Sí. Señores, vean, para llegar ahí, papá, ya hay que pasar cosas. Vean, otro cañón más. Botada de creciente. Pero esta es la más difícil, porque esta se llevó el puente. Y no hay cómo cruzarla ahora. Acá hay los César, miren eso, vean. Ay, cómo hay loco. El río, sabana larga. Se lleva el puente y no hay por dónde cruzarlo. Es la payola y el que está la tocando a la tambora. Observen, observen. Ay, ay, ay. Víctor, mira, mira, Víctor. Se lleva el puente. El río se llevó el puente de cruzar por el papayo. Bueno, Víctor, estamos afuera. Bueno. Ay. A un videito cruzando un nofé. Dale, tifo. Dale, tifo. Ah, ah. Y está grabado. Y está grabado. Tómalo, tómalo. Señores, observen cómo dejó el camino el agua, vean. Vean. Así dejó el agua, el camino. Observen. Vean. En esas condiciones lo dejó. Miren qué olla hay con esas piedras, vean. Vean.